Música Es igual, oigo gritos Y creo que todos los programas Casi todos los programas De tertulia En España Ya sean de política o del corazón O del tema que sea Se oye gente gritar Sí, pero ¿sabes por qué, hija? Porque mira, como ahora hay tantísima facilidad Y te dan puertas abiertas Por decirlo así, para dar tu información Tú lo que quieres Un periodista, yo lo veo así Lo que quieres es dar toda la información que tiene Y como son tantísimos periodistas Los que están ahí Y hay un límite de tiempo Porque hay una persona que está coordinando Pues todo el mundo quiere Decir todo lo que sabe Porque lo quiere decir todo lo que sabe Sin darnos cuenta Ellos, sin darse cuenta Van levantando un poco Sin darse cuenta la voz Que no es que discutan Ni se pongan verdes Pero van levantando la voz Y claro, todos quieren Decir lo que saben Lo que sienten Lo que todo, todo, todo Entonces por eso se forma algunas veces Pero bueno, es igual Si tú ves que está muy alta la eso Bajas el botoncito No, pero que digo Que no hay diferencia Es como Sí Eh... Discuten En política Gritando El programa de corazón Gritando En política Y es igual Y me hace gracia Porque aquí no vemos nada Bueno, pero es que para eso Estábamos antes en los tiempos de Franco Que veíamos programas tan sosos Que te los tragabas Porque no había otra cosa Y ahora queremos vidilla Queremos vidilla Antes en los programas con Franco Había rombos, ¿no? Había dos ¿Y en Antion Tinti? No, ¿qué se nos hacía? Los dos Un rombo El nodo, ¿no? ¿O no? ¿Qué era? Un rombo significaba que la película que iban a echar Solamente lo podían haber personas de 16 para arriba Dos rombos de 18 Entonces, eso sí, eso era normal Que había sexo o algo con los rombos Sí Con que enseñaran ¿Había sexo con Franco? No, con que enseñaran una teta Vale Tampoco puede enseñar una Se puede decir esto, ¿no? Sí Tampoco puede enseñar una teta Vale Y... O sea, una teta serían dos rombos Claro ¿Y un rombo, por ejemplo, por qué? ¿Un rombo? Porque a lo mejor había... ¿Insultos o...? Besos o... Ah, vale, vale Sí, cosas de esas, ¿sabes? No te permitían que se echaran Luego ya, cuando ya murió Franco Ya empezaron a venir las películas estas Ya de ahí y tal Sí, sí El de este té El de este té ¿Había tres rombos? No No Luego, por ejemplo Ahora tú tienes televisión Las 24 horas del día Sí No termina la televisión Tienes series, documentales Lo que quieras Las 24 horas del día Antes La televisión se cerraba Como muy tarde A las 12 de la noche Se ponía Perdón Una carta de ajuste Que llamaban Una carta de ajuste Y tú ya Te podías ir a la cama Que no... Que ya... Ya nada Hasta el día siguiente Las 9 de la mañana O 9 y media En Semana Santa No se veía la televisión O sea, cerraban Los 4 días de televisión No se veía la televisión Nada más que cuando te ponían Alguna película de Jesús Y ya está Benur Benur Que la he visto yo ya O sea, 80.000 veces Os la puedo contar, eh Que me la sé ¿Y en Navidad? Y en Navidad Pasaba lo mismo En Navidad, hija Tampoco se veía mucha televisión Fíjate, no salían el rey Dando su discurso Que ahora... No había estado el rey Porque estaba Franco Nada No había ni discurso De discurso de Franco Nada No había nada Igual lo mismo Te ponían la carta de ajuste En Navidad te echaban Por ejemplo A noche de Nochebuena A noche de fin de año Un festival De canciones Y... Y humoristas ¿Vale? Ya está O sea, humoristas Y canciones Y era lo que veías Vale, mamá Y... Tú Que has vivido Más años que yo Muy bien Que tienes experiencias Que no tengo Y fijaros lo que pasaba En Semana Santa Voy a decir una cosa Que pasaba en Semana Santa En Semana Santa Para que la gente Pudiera comer carne No sé si Por vuestra tierra Esto existía Para que la gente Pudiera comer carne En Semana Santa Había que pagar A los curas Una orden de Franco O de quien fuera Había que pagarle a los curas Lo que te pidieran Para poder comer carne Pero, ¿cómo? A ver Tú comprabas carne Tú no podías comprar carne En Semana Santa Y si tú querías comer carne En Semana Santa Porque estabas malo Y te decían Que comieras carne Tenías que pagar tú Al cura Pero, ¿cómo es la locura Que has comprado carne? ¿Y si tú comprabas carne No dices nada? Gente, éramos así Te ignorantes Lo llevabas en tu conciencia Lo llevabas en tu conciencia Bueno Ibas a comer carne Y como esto es cuestión De conciencia Tú decías Uy, Dios mío Que voy a pecar Voy a pagar Para comer carne Ah, pero si tú tenías Tus propias gallinas O cerdos También Tú tenías que pagar Para comer carne En Semana Santa En Semana Santa Estaba prohibido comer carne Muy bien Ahora no Ahora la gente come carne Cualquier día del año Y Semana Santa Más que ningún otro día Demasiado Vale, mamá Tú que has vivido Más épocas Que he vivido yo ¿Con qué época te quedas? O sea, ¿con qué Con qué generación O qué época te quedaría? ¿Con qué época? Desde que Sí, por ejemplo La de los 80 70 60 90 Pero hasta que me he casado O hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Para ti En tu opinión ¿Cuál es la mejor época En general? Pues yo Desde Mi época más bonita Que conozco Que mejor he pasado Lo otro día lo comenté Precisamente Con papá Yo me quedaría En los En los 90 ¿En los 90? Vale ¿Y eso? Noventa Noventa Y algo Noventa 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 Habría dicho No Porque Bueno, también está bien Los 70 Pero yo me quedaría En los 90 Es decir Cuando mis hijas Eran pequeñitas Yo El otro día lo comentaba Con mi marido Daría lo que fuera Porque estuvieran Todos los que se nos han ido Y que conocieran A todo lo que tenemos ahora Claro Es verdad Que estuvieran como estaban ¿Sabes? Que no hubiera pasado El tiempo por ellos Y que hubiesen conocido A todo lo que tenemos ahora A Marc A Damián A esto A mí Para mí Esa época Que era cuando Vosotros sabéis pequeñitas Elena y tú Así Y Leti pequeñita Y Guille pequeñitos Para mí Para mí la época Más feliz Más feliz Ah, pues yo Yo habría pensado Los 70 Para ti De salir Y la música Sí, también Pero bueno Pero Los pantalones de campana Sí, también es una época bonita Esa Sí Una época esta De hippie Que llamaban La época de los 70 De lo largo Lacio Sí, cuando estás empezando a salir de tu casa Con los novios Que vas a discotecas Que vas al cine Que tal Sí, también es muy bonita Pero ¿Cómo se llamaban? Yo me quedaría con esa Con los 90 Que ahora también soy feliz Y me gusta Pero Esa época Para mí De los 90 Claro Es que Es que los 90 Es mi época ¿No? Claro Como de mi Los 90 para mí Son tus 70 Claro ¿Verdad? Sí Sí, sí Los 90 para mí Eran los de salir Los chicos Y las discotecas Y Sí La Fanta Fanta limón Y Fanta naranja Es que no tiene nada que ver Tampoco con nuestra época La de ahora No, claro Yo entonces La verdad que no he salido mucho Me hice novia muy joven Con 16 años Y tampoco La época nuestra Tampoco era como la de ahora Que ahora tenéis de todo Y lo pasáis muy bien Pero antes Yo vivía en un pueblo Y el pueblo era muchísimo Tenía 5.000 habitantes Y era El sábado O el domingo Ibas al baile A bailar No discoteca Baile Y bailabas allí Y el rato que te ponían la música A lo mejor un par de horas o tres Y de ahí ya para casa O un cine Y de ahí ya para casa O sea Ni imaginarnos Poder coger a unos amigos E irnos por ahí Eso vamos No como ahora Que cojan unos amigos O al novio Y se van de un viaje O se van con unos amigos A hacer una excursión O cogen Una casa rural Pero cogíais el coche Y os lleváis a Andorra A comprar algo Eso ya es casados Eso ya es casados Pero en los 80 Pero yo en la época Joven de mi época Nosotros nos ocurría De hacer esas cosas En el cinti Vale mamá Y la última pregunta Si tuvieras que Escoger algo De la cultura O algo que hicierais Durante la época de Franco O durante la época Cuando estaba soltera Que existiera ahora Que sería Habría algo que digas Mira pues me traería No sé por ejemplo Al sereno O me traería Esto que hacíamos antes Que ahora no se hace O Habría algo que te gustaría Traer o no Sí De cuando tú eras Más joven Pues sí Mira quizá Quizá la del sereno Sí que sí Queda Al sereno Sí En serio Es que No sé Es que hay veces Que ves películas De estas antiguas Que hacen Y lo ves Y tienes una añoranza Una cosa Una Que recuerda mucho A esa época Y es verdad Quizás sí Quizás esa época Eso sí Otra cosa Como todo ha mejorado Yo creo que Bueno Yo porque A ver Yo creo que Tu generación Y mi generación Obviamente Muy diferentes Pero mucho más diferentes Mi generación Con la de ahora Porque esto Ha sido un cambio brutal Porque yo Yo no tenía ordenador No tenía móvil No existía eso O sea Un ordenador Era muy básico Fíjate nosotros Cuando yo era pequeña Y móviles Bueno No había móviles Mira Cuando yo era pequeña Yo recuerdo hija Cuando a mí Cuando venían los reyes Tú fíjate Se diferencia A mí me regalaban Una goma de borrar Sí Una goma de borrar ¿Qué pasa? Que escribías muy mal O un estuche Claro Escribíamos mal Digo yo O un estuche De pinturas alpino Sí O un sacapuntas Y el mero hecho De que el sacapuntas O la goma de borrar Era de distinto color Al del año pasado Ya nos hacía ilusión Claro Por el mero hecho De que era de otro color Claro O sea que fíjate Bueno pues este año Este año te regalaré Una goma de borrar A diferencia de ahora De los colores Que tú fíjate ahora Los regalos que hacemos Y las cosas que Te oro Que tú fíjate Que tú fíjate Me Atlético De 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 De